De acuerdo a nuestra base, solamente cuatro para clasificar y ahí yo le voy a solicitar a la concejala que está presente esta noche entregue a la persona que no se va a clasificar un recuerdo también de haber participado en nuestro tercer festival. Clasifica para la siguiente fase, Sofía Escalona Barrera, un paso adelante. Estánles Díaz Gómez. Y la última clasificada y la persona que también con el aplauso de todos ustedes le vamos a agradecer a quien no clasifica esta tarde aquí en tarde o noche ya en nuestro parque municipal. La última clasificada es Jennifer Gómez Berrido. Por favor, pasen atrás para que posteriormente participen. Se retiran y vamos a darle el aplauso final y un reconocimiento también por haber participado. Agradecerle a quien ha citado nuestra comuna. Alicia de San Carlos, muchas gracias por haber compartido con nosotros sus canciones. Gracias. 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 Gracias.